... ... Vamos a ver vamos a los manglares de nuevo andamos a la playa están las compuertas hola, voy a ver que mira, hola, hola, saludo con la sombra aquí están las compuertas aquí se pone la bolsa ya de un solo se vacía la playa aquí queda hayback, queda camarón, queda pescado entramos adentro a ver que tal, se llama un cocodrilo ni machete hay de mí si me hundo ya la regué que chivo está aquí era en el pie chulada de manglares miren si les gusta el video compártanlo con sus amigos aquí huele a a jaiba a lodo podrido huele a este video tiene olor a camarones que no huele usted imagina usted imagina el olor y ya va a ver que miren andamos lejos de la entrada hay que ser en unas motos aquí vamos para otra entrada y me da miedo meterme más miren un hoyo aquí se mete un cocodrilo huele pucho miren no es mentira esto es un hoyo más que yo que hace unos peores el nombre se nos corrió todos los participantes todos los participantes nos corrieron no andamos todos aquí andamos allá está nuestro amigo en la playa dijo que nomás hasta aquí me metía este no es por nada malo sino porque más allá está más aguado y hombre me voy me voy a hundir como les digo lo de la participación lo del reto las personas que iban a participar después no quisieron cangrejín don cangrejín ahí está don cangrejo aquí está agua de esponja tacaño don cangrejo buenas adiós adiós tacaño tacaño tacaño